muy buenas chicos cómo están sus amigos bien última noticia que nos acaba de caer el día de hoy que te vaya bien yo el ins cuidarte hermanito fuerte beso para ti pues nos acaban de anunciar que prontamente vamos a tener un thor animado no sabemos de qué va a ser supongo que tendrá que ver una de dos o puede ser no creo que es una mentira pero bueno nos hace ilusión al menos viendo el tipo de animación me hace un poquito de ilusión que puede hacer del anime pero tampoco creo porque el diseño de la empresa que se supone que estaba detrás de la animación pues se veía un poquito mejor pero bueno ya viéndolo así puede ser que a lo mejor el diseño que haya escogido que en jingo pues sea bastante interesante por el otro lado chicos puede ser un corto recuerden que tenemos a pronta la historia de daim ley por ahí se hubo algunas intracción es que comentaron algunas historias que no voy a despojarles aquí por si alguien no quiere comérselo pero bueno hablaba de que probablemente estemos probablemente una reunión de los hermanos iba a ver a bastante salseíto por ahí bastante adaptación pero bueno veremos a ver qué nos traen lo más lógico es que esto salga el día viernes cuando salga la live tinder de la 4.7 y ver que nos van a presentar que nada chicos tengo un link esto es oficial primero estaba en reddit vale salió ya sale oficial y obviamente fuimos a buscarlo al al como se llama alex de genshin impact oficial vale todavía no está en joyolab ya lo buscamos o al menos no cuando yo lo que no estaba todavía así que nada chicos bueno se viene que tiene nuevo videíto que va a inspirarnos un poquito pero lo disfrute y la próxima bye bye